Vamos a ser Valle de Valle. Valle es apalida, no sé si huele a las demás, pero la rosada frágil catarazón. Déjame acariciar a tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. Valle de Valle entre momentos pienso en ti. Siento estar acomodado y de miedo no puedo salir. Cleopatra echada, al cesar puedo traicionar por un minuto de tu atención. Menos finge tu perfuma de suavidad me hace vivir extrañándote. Sube al Valle de Valle entre momentos pienso en ti. Siento estar tan acomodado y de miedo no puedo salir. Siento estará tan acomodado y de miedo no puedo salir. Siento estará tan acomodado y de miedo no puedo salir.